Bueno gente, hoy por fin voy a mostrarles mi cara, mi hermosa y bella cara No voy a filtrar mi cara, pero, pero, quiero grabar con cámara Así que bueno, hoy lo que vamos a jugar es Stick It to the Stickman Bueno gente, este es el juego Es muy, muy bueno A mí me gusta la verdad, me entretiene Lo jugué un poco bastante, ya tengo casi todos los personajes Ah no, tengo todos los personajes Bueno, vamos a jugar con Con el que huele mal, porque huele a feo Huele a cule Hola coño, su madre Toma coño Ese A ver Vamos a poner mamadísimo Ahora si, ahora si Epa, vení para acá Ah no Más niveles, más niveles, más niveles Quite, quite, quite Uy Puño en los huevos, dale, dale, dale Ah Mamadísimo Puño en los huevos Corre, corre, para arriba Quita Le puse los huevos en la cara Esto me da más daño Así que vamos a Quitarlo Ah Vamos a darle un puño en los huevos a este Ah Coño Uy Ahora si Vamos a darle un puño Epa Uh Qué buen puño en los huevos Vamos a matar este huevos Ah Me va a matar, me va a matar Me va a matar A ver Vamos a chingarnos Estos tipos Estos tipos Estos tipos Quitan Coño Uy Pedos Miren Ah Se lector Que todo Solo Qué pendejo Como lo pedoreaba La cara Si Mamadísimo A la mierda A la mierda A la mierda Toma Cómete esto A la mierda A la mierda A la mierda Puño en los huevos Puño Y Pedo Tómelo Vení, vení Uy Toma Toma Uy Ay Ah bueno Tragate eso Uy Lluvia Lluvia A ver Lluvia Pedos Tome Ah Toma Malos ¿Esto qué ¿Esto qué? ¿Esto qué quieres ¿Esto qué quieres ¿Esto qué? Ah Ah mierda Lo retiran Balaseado Por fruto Balaseado Tómala 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 A ponerse mamado. Toma la cuna en el culo. Pelea, pelea contra un boss, contra el ninja, el ninja. No me va a durar, no me va a durar. Se llama el Ofuno. No me dura. Ah, pero se apuntó bien. Creo que lo ponen los webs. Tráguense esto. Toma y toma. Qué malos. Estoy re OP. Deja de cagar. No me va a durar. No me va a durar. Vale, vale. No, no me va a durar. No me va a durar. No, 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 no. No me va a durar. Si tienes hambre, comerme Contra el grandote Uy, pero no me duró nada Es que pego unos puños Que... De verdad Es que miren los puños que pego Ah, miren, miren, miren Ay, no lo pegué Toma Es que pego unos puños muy buenos Tómala Uf, lo mandé a la mierda Uy, le rompí las nueces O sea, estás despedido Pero también estás en fuego O sea, es un juego de palabras Toma, quémate Ah, me pegó dos tiros de pico You fight Ah, me caigo Lo tiezo Ah Necesito curarme Cámara lenta, cámara lenta Uy No A la madre Estoy un año Ve Nunca había estado tan ope en mi vida Eh, tú, niño Cómete eso Ahora muere Vamos a darle una paliza a este güey No Está aburrido Corre No No te pegues el tiro Toma Uy, miren Ya le quité la mitad de la vida En un segundo No, no, no Con cuidado, con cuidado Con cuidado, quítense Me voy a cubrir con ellos Porque este güey Pega unos tiros Dispárenle a ellos, mami Uy Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ¿qué? Vengan, vengan Todos contra mí Ori A mí no me hacía daño Si estás, madre No 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 Sin